Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Redux Farol, bienvenidos a una de las semanas más intensas y divertidas de este 2016, ya que Carlos aquí arrancan las noticias, pero también arranca un poco simbólicamente el exceso, el CES 2016. Yo mientras no arranque nuestro avión y lo veamos sobrevolando, cosa que lo hayamos perdido, yo me quedo tranquilo porque en cuenta que vamos, nos vamos corriendo y oye, permanece muy atento a este canal porque vamos a traerte todas las novedades que no lleven Android, porque ya sabes que la de Android va en Android for all. Ya, más imaginación, seguimos hablando de diferentes noticias y siempre es inevitable que hablemos de una forma o de otra de los nuevos iPhone y en este caso nuevas informaciones referente al iPhone 7 Plus. Ya, más puede que tenga más batería y lo que puede, que muchos estamos esperando, que tenga más almacenamiento. Sí, es una de las especulaciones que van cobrando fuerza en referencia a lo que será el nuevo iPhone y evidentemente tiene sentido, ¿no? Algunos son más escépticos con el tema de la batería, se habla de un 12% más de batería, esto normalmente afecta al diseño del terminal porque evidentemente esta batería debe almacenarse en algún lugar. Todos sabemos que la batería tampoco es que sea excesivamente cuantiosa del iPhone, no obstante, ellos saben hacer una muy buena gestión y al final pues tenemos una autonomía considerable. Y lo de almacenamiento era bastante de esperar, ¿no? En este sentido. Sí, se presupone que habrá una versión más top que se vaya hasta las 256 GB, que bueno, me parece bastante bien. ¿Esto será ya el fin absoluto de la versión de 16? ¿Será la versión de 32 el modelo estándar, el modelo básico? Algo que mucha gente está demandando porque el que tiene un iPhone con 16 GB y es un usuario un poco más experimentado sabe que se le hacen muy, pero que muy cortas. Totalmente de acuerdo. Carlos, vamos a continuar con otra noticia que me ha parecido muy curiosa. Sí. Esto, yo no sé si te lo habías pensado tú alguna vez. Sí, lo he visto yo esto. Puedes encuadernar tus conversaciones de WhatsApp en un libro. Ojo, ¿eh? Puedes hacerte un libro físico que puedes tocar con papel, con esa cosa que se... ¿Te acuerdas eso que leías antes en... ¿Eh? Pues lo puedes encuadernar. ¿Para qué? Lo puedes hacer. También te digo, ¿eh? Algunas conversaciones de WhatsApp... Mejor que no. ...no las querría en un libro. No, si no salían todas las fotos del negro. Siempre, siempre. ¿Qué negro? ¿Cómo que es negro? ¿El negro de WhatsApp? ¿No te ha llegado nunca el negro de WhatsApp? ¡Madre mía! ¡Mándamelo! No puede ser. Si le van a poner una estatua en el centro... Hostia, luego te enseguida la foto. Te puedes imaginar, ¿no? El negro de WhatsApp. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eso que le da así de golpes. Oye, pues yo esto lo he visto y lo he tenido en la mano. No sé si es de esta misma compañía, pero bueno, que sepáis que hay diferentes webs que lo ofrecen. De entre 15 a 30 euros lo puedes tener. Bastante chulo. Si tienes un grupo de WhatsApp divertido, lo puedes mandar a imprimir. Antes de eso, borra algunas frases que tú sabes que no quieres que quede en constancia. Por favor. Y es muy divertido y muy curioso. Efectivamente. Recordad que tenéis todas las noticias aquí debajo en la descripción por si queréis ver enlaces, queréis comprobar lo que estamos comentando, etc. Y ahora seguimos con otra noticia bastante curiosa y me ha llamado la atención. Ya que este 2015 hemos tenido diferentes smartphones presentados y hemos tenido una comparativa de las cámaras, sobre todo de la velocidad de cámara de los diferentes smartphones top de este 2015. Y los resultados, bueno, algo esperados y alguna cosa que a mí personalmente me ha llamado la atención. No sé, Carlos, qué te parece, pero bueno, Apple reinando. Sí, y Apple reina. Yo soy muy fan de la velocidad de disparo. En muchas ocasiones en los análisis hablamos un poco del resultado fotográfico en general, de noche, en interiores, el macro, qué tal está, la aplicación, qué función nos otorga. Pero al final, gran parte de la usabilidad y gran parte del sabor de boca que te deja la cámara viene por la velocidad. Y en este caso los reyes absolutos son el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus. En 1,6 y 1,7 segundos le siguen los nuevos Lumia 950, el cual tenemos muchísimas ganas de probar. El Moto X Pure Edition, que también tenemos ganas de probar, que se ve que en el apartado fotográfico también está muy bien. Y luego ya nos tenemos que ir a diferentes terminales bastante conocidos por todos. Gama S6, Note 5, 6P, G4 y así de forma cronológica. Bueno, lo que esperamos, la verdad, es que los terminales un poquito más top están en la cabeza y evidentemente, como dice Carlos, la velocidad es una de las cosas más clave para tener una buena experiencia con la fotografía de tu terminal. A ver, noticia curiosa, Carlos, hemos visto correr Windows 95 en una Nintendo DS. ¿Y esto para qué? Para nada. Vale. Siguiente noticia. Continuamos. No, pero dime, no, para que veamos un poco las posibilidades que tenemos. No pueden ni siquiera arrancar, ¿no? Pero bueno, para caerse un poquito a la idea de cómo puede... Cómo va hasta el mundo. No, pero es muy curioso. Me parece súper llamativo que sean capaces de poder portar cualquier sistema operativo a casi cualquier máquina. Sí, 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 totalmente llamativo y, bueno, de vez en cuando tenemos noticias de estas más curiosas. Y ahora, Carlos, vamos con una noticia ya de CES 2016, que ya estamos, bueno, ya están empezando a aparecer las diferentes presentaciones, diferentes productos que cubriremos, repito, en los próximos días. Y la línea de televisión es DLG para este CES, Carlos, destacan sobre todo por el HDR, el High Dynamic Range, este... Bueno, esta forma de potenciar, pues la experiencia que tenemos audiovisual con el televisor, que ya vimos bastante de eso en IFA. Sí, en IFA. Y parece en este CES, bueno, se sigue potenciando. Nos vamos a hinchar, ¿eh? Yo creo que cuando hagamos análisis de televisiones en CES o tomas de contacto, sobre todo lo que vamos a centrarnos en esto. Mejorar el brillo, mejorar el contraste sobre todo. Y esto es muy importante porque hay algunos canales, recuerdo en IFA, algunos canales alemanes, y creo que la propia Netflix ya estaba empezando a grabar algunos de sus trabajos directamente con esta funcionalidad, con el HDR. Y lo que pudimos ver en IFA, y ahora también veremos en CES, es que se nota mucho. O sea, la imagen se ve mucho más contrastada, los negros son mucho más negros, y esto todo apoyado con la tecnología OLED que suele utilizar LG, pues oye, le siente muy bien. Sí, para terminar de redondear un poco el tema, veremos mucho 4K, evidentemente, que ya está súper instaurado, pero veremos también bastantes cosas de 8K en televisiones muy grandes, de gran formato LG, pues bueno, empieza a somar esta nueva resolución para los televisores. No sé dónde va a terminar esto, pero al final los píxeles van a ser más pequeños que... No, pero toca. No, pero ahora es cierto. Yo ahora veo una tele Full HD y dices, hostia, esto se queda un poco... No, pero se queda un poco corto, ¿no? Y dices, hostia, aquí me falta un poquito más de detalle. Depende de qué distancia se nota. Claro, es que la clave es la distancia a la cual estás consumiendo esa pantalla, pero sí, es verdad que cada vez queremos más, estamos acostumbrados a mayores resoluciones, los dispositivos en movilidad cada vez tienen pantallas con más resolución y eso hace que pidamos más y más. Vamos con la siguiente noticia y en Más que Noticia te vamos a invitar a que le eches un vistazo porque es bastante largo y no vamos a poder desarrollarnos en todo. Y es que esta publicación nos cuenta cuáles serán las principales tendencias que veremos en los coches en 2016. Ya sabes que aquí en Review for All casi siempre intentamos hacernos un poco de las novedades tecnológicas que hacen referencia al mundo del automovilismo. Pues en este caso, mejoras de conectividad, mejoras de software y sobre todo inteligencia. Coches autónomos, todo esto es lo que veremos en 2016, como os digo, un post que merece mucho la pena echarle un vistazo porque hay algunas cosas muy curiosas. Exacto, tenemos novedad también ahí en Las Vegas, seguramente veremos también temas relacionados con esto y si podemos hacer unas primeras impresiones o acercaros a esa tecnología lo haremos. Vamos a conducir ahí en medio del stand y reventarlo. Eso no sé si nos dejará. Ya lo intentaré. Intentaremos. Venga, Carlos, noticia, bueno, noticia, sí, noticia de curiosidad que estuvimos viendo la noche de Nochevieja, 31 de diciembre, vimos una caída generalizada de WhatsApp, tuvimos problemas de comunicación. No es la primera vez que sucede desde que Facebook es propietaria de la aplicación de mensajería, pero, pues bueno, esta mala noticia, esta caída otra vez en un momento crítico como es Nochevieja y que no queda muy claro tampoco por qué fue. Sí, se presupone, parece indicar que será un poco por una saturación en la red, pero lo que más llama la atención y lo que viene a adquirir un poquito este post es la nula explicación que ha dado Facebook o la propia WhatsApp. No ha habido ni un comunicado oficial diciendo, oye, han habido estos problemas, disculpad las molestias. Yo imagino que la gente de Telegram estará en su casa frotándose las manos, pero oye, no acompañan este calibre, por lo menos debería dar explicación. Sí, un error de comunicación en Twitter, etcétera, no vimos ningún tipo de publicación, no quedó nada claro, no sabíamos qué estaba ocurriendo y este es uno de los grandes problemas, ¿no? Como dices, Carlos, evidentemente, errores puede haber en cualquier lado, problemas en picos de comunicación, se pueden entender, que pueden suceder, le ha sucedido a todo el mundo, pero sí que es verdad que lo que no está bien es no dar explicaciones, no tener un feedback con la comunidad, no hablar con los medios de qué está sucediendo y eso es algo que, bueno, yo creo que deberían mirar para el futuro. Totalmente, fue un rollo, estabas ahí y, oye, vas a llegar, yo siempre decía, tráeme la silla, que no somos muchos en el fin de año y no podía decirle que me trajeran la silla. Llama. Pero tú de llamar. Llama, tío, llama, por favor, no pasa nada por llamar. Vamos con la penúltima noticia, en este caso, y es bastante importante esta llama, ojo, Microsoft avisará de los accesos no autorizados por parte de los gobiernos a Outlook y OneDrive. Ya sabéis que hay diferentes países que tienen la fea costumbre de investigar a los usuarios, buscan palabras claves, buscan posibles conversaciones que den lugar a actos delictivos, incluso actos que hacen referencia con el terrorismo. Pues oye, si algún gobierno se mete en tu correo, Microsoft dirá, hey, que te están echando un ojo. ¿Y cómo te lo avisará Héctor? Oye, que tienes a Mariano aquí. Te llegará otro correo diciendo. Te llegará un correo diciéndote, Barack Obama is waiting for you, ahí te está investigando, ¿o qué? Sí, hombre, yo no sé cómo lo harán, pero lo que está claro es que hay muchos gobiernos que están diciendo que no les parece una muy buena idea. En fin, curioso. Y vamos a terminar con otra noticia relacionada con Microsoft, ya que prepara, en otro terreno, el terreno videojodil, prepara una Xbox One más pequeña solo para juegos digitales. Parece ser que la estrategia está siguiendo Microsoft. Yo, obviamente, solo compro juegos digitales. ¿Compraste en las ofertas de PlayStation? Compré el FIFA en las ofertas. Solo FIFA. Solo FIFA, ¿qué iba a comprar? Si los tengo ya todos comprados, soy un adicto. Yo estoy 80, Barack. Porque yo me lo había comprado todo ya. Salía de los verdes y me ha comprado, 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 comprado. Si es que te puede. No me dejo llevar. Pues sí, compré el FIFA. Dicho esto, pues eso, Microsoft prepara una Xbox One más pequeñita para juegos digitales y, bueno, parece que esto es un poco el futuro de las videoconsolas. Tiene todo el sentido. Yo también, como dice Yamaha, yo no me compro un juego físico en que me mates, ¿no? O sea, yo ya no voy a ir a una tienda. A matar tampoco. Hombre, si me he visto nada. Comprar lo físico. Ahora que eres racista de discocísimo. Yo veo un disco y me parece muy retro ya, ¿no? No, no, la verdad que para mí no tiene mucho sentido. Seguro que en la siguiente generación de consolas yo creo que esto será el... Eso porque tienes fibra y te lo bajas en un tris. Ya, claro. Si tuvieras una DC... Pero Yamaha, pero es lo que toca. ¿No? Un poquito. Va tocando, ¿no? Va tocando un poco. Muy bien. Así que nada, estas han sido las noticias de ámbito tecnológico. Como siempre, intentamos cubrir diferentes temáticas. Y, oye, vuelvo a hacerme un poquito pesado. Permanece muy atento a Review for All porque esta semana vamos a sacar humo. Televisores, cámaras, un montón de cacharritos curiosos porque el CES, si por algo se caracteriza, es porque suelen salir cosas muy novedosas. ¿Tú crees que en el CES nos explicarán? ¿Hay alguien que sepa por qué cada vez los coches son más grandes y las plazas de parking más pequeñas? Y me hicieron un comentario. El otro día fue de ver un parking y no me he entrado al coche. Buenas noches. Buenas noches.